Para acabarnos el cafetito, el chocolate caliente, Majadahonda Krat, nada más y nada menos, dos de los mejores equipos de esto, de la disciplina del Seven, Pasadona arriba, buena recepción por parte de Majadahonda, ya abre en campo, contemporiza un poquito, bueno Float, ojo que encuentra hueco, saca el refú, se aprovecha, pero la bombera de casco rojo, es a número 12 de Krat, Krat, Claudia Barrio, que apaga el fuego que proponía la ofensiva del equipo Majariego, de las de azul y rojo, el Krat por su parte, azul y blanco, un par de amagos y la directora de orquestra, la de las manos de seda, Lucía Díaz, Lucía Ariño que nos saca un tremendo float, dentro de la defensa, veamos si las piernas, de esta número 11, buena defensa, como bascula Krat, defensivamente, espectacular, ese placaje, pero finalmente, la que la sigue, la consigue, primer ensayo, de este segundo partido, cae para el lado madrileño, para Majadahonda, cinco puntitos, y además, debajo de palos, facilitándole el asunto, a la pateadora, dispuesta a transformar, y nos dice, dos puntitos más adentro, recordamos, en el Seven, quien marca sale, de medio campo, Majadahonda, que va a ejecutar el paseo, siete arriba para las madrileñas, paseo fuerte, atrás, bien colocada, la jugadora del Krat, balón para Barrio, Majadahonda, que se va de pesca, no lo consigue, balón trastabillado, paseo, y a correr el chip por debajo, no había sweeper, ojo la presión, espectacular la defensa del Krat, y como saca el pase, desde abajo, y en esta ocasión, Jessica Martín, que no ha conseguido tener buenos apoyos ofensivos, recién helado a balada, recupera posesión, el equipo madrileño, vamos saludando a toda la gente que está en casa, que se van despertando, y les decimos que si quieren dejar algún comentario, si están disfrutando de esta Copa de la Reina, Hackstat, Copa Reina STQ, Copa Reina Sanku, y ahí dejan los comentarios, vamos interlocutando, comentando la jugada, tremendo placaje del Krat, que está haciendo una defensa tremenda, se la ha llevado puesta como una mochila, alodora la exploradora, 10 metros atrás y al suelo, pues vamos a ir, sacamos el motor de dos tiempos, la fuera a borda, la Zod, y aquí nos vamos, a la isla de la Melee, 3 contra 3, importantísima, dentro de territorio majariego, el Krat en disposición, buena profundidad, Jessica Martín la corre, caminos que tiene Krat, aquí pegadita la cal, grábamelo bien Monse, ponle el 3D, porque esta jugadora, tiene dinamita en las piernas, vamos por la derecha, Barrio en cortito, carrera negativo, batallando con la defensa interna de Majadahonda, consigue espacio, ataca el eje, buena liberación, ahora nos vamos para la derecha, abrimos campo, respiramos, buena defensa, por parte de Majadahonda, abajo, y empieza la lucha canaria, ahí, en el punto de encuentro, ahí abajo, en el agrupamiento, contrarraqueando, balón, que mantiene posesión, Krat, están en disposición fuera, bien basculado por Lucía Díaz, Jessica Martín, patadita por atrás, tenían semisweepers recolocadas, las jugadoras de Majadahonda, recuperado gol, de pateo a pateo, y tiro por el que me toca, minutitos de rubi tenis, y desde el cielo, que le caía a Jessica Martín, que le pone velocidad, a las piernas, como digo siempre, desde el respeto, y desde el cariño, es pequeña pero matona, tremenda jugadora Jessica Martín, que consigue, mantener el oval vivo, se van abajo, y el Lorenzo, que va y viene, que perdemos la cobertura, encuentra hueco, pero en medio, buena defensa interior, por parte de Majadahonda, espectacular, placaje tobillero, cerrando la mandíbula, de la pitbull abajo, lástima de ese pase, buena presión ahora, de Majadahonda, adelantado, están en ventaja, veamos si le dan las piernas, parece que sí, encuentra el hueco, pero fíjense, que como le digo, tiene dinamita en las piernas, y es patita provalenta, pero Majadahonda, aquí va, con apoyo ofensivo, Yogo bonito, con el pie, ojo, al final adelantado, a un milímetro, de la zona de ensayo, ha pasado de todo, fíjense, jugadoras en el suelo, mermadas, tras el golpeo fuerte, y es que como me gusta decir siempre, cuando vas a la guerra, lo más normal, es que te lleves, alguna que otra cicatriz, pero, una vez más, lo repito, y no me cansaré, estas jugadoras, están hechas de vibranium, se levantan, se quitan el caucho de encima, se despejan, y a jugar, vamos a la melé, a cinco metros, de la zona de ensayo, del equipo coruñés, tenemos, una jugadora, en el suelo, y no es otra, que Jessica Martín, jugadora, que se deja el físico, literal, el perfume, el diamante, pequeñita, pero de tremendo valor, parece que hay carrusel de cambios, entran también, las asistencias médicas, el agua, y es que el Seven, es lo que tiene, lactato por las nubes, anaeróbico total, y a intentar recuperar oxígeno, en todos los parones que haya, no ve claro, José Luis Murillo, esa entrada de ML, la rehacemos, introducción para Krat, que empuja fuerte, puede aparecer, un poquito de estrategia, de majada onda, se han dejado empujar para, si lo han hablado con la medio melé, para presionar, buena patada atrás, le favorece el bote, gana muchos metros, y consigue salir por el lateral, esto se podría considerar, un 50-22, casi casi, pateo largo, gana muchos metros, y remando, el Krat que sale de su campo, se mantiene el 0-7 arriba, 7 minutos, suena la bocina de camión, estamos en la media parte, lanzamiento para mí, un poquito parcial, otro tremendo placaje, esa número, creo que lleva el 2 en la espalda, pero no la tengo aquí en la chuleta, y esa número 12 de majada onda, que encuentra el hueco, que va sobrada de piernas, de velocidad, y de intención, y, Marta Cantabrana, que consigue tremendo ensayo, de bella factura, debajo de palos, y se lo deja en bandejita de plata, a su pateadora, vamos a calibrar pierna y puntería, banderas arriba, protocolo espantapájaros, adentro, 14-0, para majada onda, equipo madrileño, con ventaja en el tanteador, vamos a la media parte, y ahora mismo volvemos, pues estamos de vuelta, va a dar inicio esta segunda parte, entre majada onda, que está 14 arriba, dejando a cero de momento, el tanteador del equipo Coruñés, pierna derecha de majada onda, potente, fuerte, y es que es la zurda, para mí, la mejor pateadora de este torneo, sin ninguna duda, con todo el respeto por las demás, pero, soy muy y muy fan, de la zurda de Cristina López, pase planito para Claudia Barrio, que habilita, que mantiene el balón vivo, ojo que llega la pescadora, tapan la salida de balón, las jugadoras del Krat, posesión, entre 40 y 22, de campo Coruñés, para majada onda, que hace un amago, miran la jugada, ojo que puede encontrar hueco, vienen defensas, Claudia Barrio, muy atenta, durante todo el partido, ojo a la potencia, de Krat, empujando, un par de amagos, no lo veía claro, la tiene majada onda, ojo la presión asfixiante, miren como suben, como un torpedo Coruñés, pero encuentra hueco, le rompe la cadera, cadere y cidio, en las filas del Krat, por el buen hacer de majada onda, en ataque, le llega afuera Chris, que habilita por dentro, y una muy buena defensa, una vez más, de la jugadora, que me sabe mal no poder decir el nombre, porque lleva el 2 en la espalda, y aquí no la tengo apuntada, majada onda que percute, que sigue, y que consigue, con un poquito de estilo de Rupi 15, el ensayo, primer ensayo de la segunda parte, y amarilla, para esa número 2, tras esos potentes placajes, que si no es corbata, es corbatín, y si no es pajarita, pero no está permitido, castigada cara a la pared, unos minutitos, a descansar, a coger aire, y la zurda de seda, la zurda de oro, golpecitos de tobillo, le rezamos a la diosa de la puntería, de la potencia, y por favor, lo vuelvo a repetir, Hackstad, cambiemos el reglamento, si le das al palo, tienen que ser como mínimo 8 puntos, es lo más difícil, no transforma, se queda fuera, y se mantiene el 19-0 momentáneo, en el minuto 2 de la segunda parte, Majadahonda a base de buen oficio, de buen hacer, que se distancia, y fíjense, otro buen pateo, que interna Krat en su cocina, salón para barrio, que no ha conseguido, agarrarlo, y aunque tuviera la mano detrás, el bote, es hacia adelante, y eso nos indica, que cogemos el bote salvavidas, nos bajamos del trasatlántico, y nos vamos, a la isla de la Mele, 3 contra 3, y ese melón de bote caprichoso, el que nos da diversión y caos, en este, nuestro estilo de vida, porque la palabra deporte, se le queda infinitamente pequeña, a nuestro amado rugby, balón para atrás, aleje, ya la tiene Majadahonda, y a correr, Claudia Barrio, impecable, en sus labores defensivas, que partido está haciendo, no está sirviendo, para frenar el vendaval, Majariego, de 19 puntos arriba, pero la actitud, y la defensa interior, está siendo de manual, de pizarrita, para ponerla, en las escuelas, vamos a mandar, un afectuoso saludo, otra vez más, a decirle buenos días, a nuestro amigo, Diego Dolan, que seguro que está, al otro lado, viralizando, como nadie, y haciendo una labor, tremenda, por el rugby femenino español, se te manda, abracito fuerte, Diego, y el Krat, que decide ahora, con la pierna derecha, ganar metros, pero, como digo, el Kaus, el bote caprichoso, la deja dentro, no le favorece, parece que han llegado bien, las pescadoras de Krat, así es, recupera Novalada, la tiene Krat, va por fuera, avanza metros, y llega perfectamente, la pescadora, de Majada Onda, recupera Noval, y es que tienen precisión, de cirujanas, que partido, que bien lo hacen todo, y contra un equipo, como Krat, no es nada fácil, encuentra hueco, saca, el gancho, a lo Karim Abdul-Jabbar, por encima de la defensa, considera a Trampo, que ha sido adelantado, se nos abren las nubes, y nos pega aquello, de un rayito de sol, directo a la carita, a medida que vaya subiendo el sol, se verá mejor la imagen, seguro, mantiene balón vivo, Majada Onda, buena defensa, de Krat, de Estela Salinas, otra gran jugadora, de las filas coruñesas, vamos a la mele, la tenemos bien cerquita, esta la tenemos en 3D, nos ponemos las gafitas, cogemos las palomitas, y a ver esta obra maestra, esta super reproducción, que están ejecutando, Krat y Majada Onda, partidazo de Rupi Seven, del máximo nivel, en la guinardera, en nuestra casa, recuerden, sus comentarios, Hackstat, Copa Reina, STQ, Copa Reina, Sanku, Ana Iglesias, que intentaba la presión, saca el balón, Majada Onda, que juega rápido, ojo la presión, de quien si no, Claudia Barrio, una vez más, estaba ahí con la trampa de la osa, cerrando abajo, pero Majada Onda, que consigue encontrar huecos, veamos si le dan las piernas, rompe caderita, tuya mía, tuya mía, aparece Sergio Dalma, y dice, bailemos pegadas, pero consigue finalmente, el ensayo, debajo de palos, al ritmo del reggaetón, que suena la guinardera, ahí en el fondo, ha hecho un par de chachachas, y ensayaco, por parte de Majada Onda, para ahora sí, sentenciar este partido, a falta de 15 segunditos, y de la transformación, 24-0 arriba, para las de Madrid, para las Majariegas, para las de azul y rojo, y la zurda de oro, que nos dice, Marací Cantalovía en alto, adentro, victoria, buen correctivo, pese al buen hacer defensivo del Krat, 26-0 arriba, victoria, para las de Madrid, descansamos un poquito, y volvemos, en esta segunda jornada, de la Copa de la Reina de Seven, que mi amiga Iciar Pozo, Ichi, se ha puesto el casco, de Jaggernaut, para avanzar, y que no la frenen, se sienta sobre sí misma, patalón arriba, la estratosfera, patrocinada por Red Bull, ojo, la recuperación de Cisneros, así es como se empieza un partido, ha cogido descolocada un poquito, a la receptora de Majalagonda, es el derbi madrileño, en mayúsculas, Cisneros sigue dirección de juego cerrado, las Majariegas cerrando, tapando huecos, como ha empezado Cisneros, este partido, espectacular, don Carlos Plaque me lo dice, que este partido, tiene un nivel, tiene algo distinto, siempre con respeto, para todos los demás equipos, pero aquí, estamos hablando, de que en primer lugar, hay mucha Leona por metro cuadrado, y eso siempre es sinónimo, de mucha garra, de morder tobillito, y de juego espectacular, y una de ellas, quien es, manos de seda, directora de orquestra, Lucia Ariño, Lucia Díaz, como mueve el balón, como, que visión tiene, está ya cerrando ahí, el placaje, abajo, la vuelve a tener, Lucia, cada vez que toca balada, es buen negocio, para nosotros, y para las majariegas, pero si lo que viene, si el antídoto para el veneno, de Lucia Díaz es, y Ciar Pozo, pues estamos viendo, lo que digo, el partido más bueno, partido más divertido, y cuando digo, que cuando se pone el casco, no hay quien la frene, y Ciar Pozo, nos dice, que toma puntos, en las World Series, y que esto es lo que ha aprendido, bravo Ichi, por si no se nota mucho, soy uno de los, de la directiva del club de fans, de Ciar Pozo, espectacular, para Cisneros, y para las Leonas, es un orgullo, como aficionados a esto, del deporte del oval, tener una jugada, como Ciar Pozo, ole tú, y estamos de seven, estamos de fiesta, de final de temporada, apresa el sol, hace buena temperatura, y Messier Le Presidant, que nos va repartiendo, gasolina 95, a granel, porque estamos en familia, con la familia escogida, en Sanku, teniendo el honor de recibir, a las mejores, de las mejores, en nuestra casa, vamos Ichi, mandala bien arriba, que lo grite fuerte, despeja de las nubes, ahí estamos, va con nieve, con veneno, y con cicuta, cortocircuito, la recepción de Majalahonda, acaba saliendo por fuera, se van notando ya, los dos vasitos, de gasolina 95, y que me estoy poniendo, juguetón, que estoy bailando, que lo estoy disfrutando, que esto va llegando ya a su fin, la primera semifinal, y yo no quiero que termine nunca, se me hace eterno el verano, desde que estoy en esto del streaming, voy comentando lo que hace la gente, por la calle, si me pagarán por palabra, por Dios, le compraba yo el Twitter, a Elon Musk, balón abajo, batallando Cisneros, en el contra rack, y José Luis Murillo nos dice, no, hay que levantar esas manos, tenéis que dejar jugar al equipo colegial, Majalahonda, 10 metros atrás, disposición táctica, pizarrita para Cisneros, y a ver que nos dan, un par de contrapies, amagos, jugamos por la izquierda, la tenía, Holly, va para atrás, pero parece, que la recuperan, ha habido un par de brazos, la recupera Majalahonda, que ahora sobran fuera, si lo ven, lástima, error de manejo, ha empezado casi casi a correr, antes de tener la ovalada en la mano, y le ha probado ese, ese error, ese cortocircuito, la cabeza y las manos, no se han puesto de acuerdo, vamos, con nuestra Zodiac, con nuestro motorcito de dos tiempos, como en el anuncio de esa cerveza catalana, con buenas canciones, buenos paisajes, y tremendos anuncios, cogemos la Zodiac, aquí nos vamos, a la isla de la Belé, al archipiélago de las delanteras, va por la derecha, le van a dar las piernas, 11, saca el refugio, en placaje, por parte de Majalahonda, cerrando bien, la tiene Cisneros, que tiene prisa, Inés, para Iciar, que amaga, que no me lo he creído ni yo, que tengo la matrícula tomada, que cuando levantas la ceja, sé que vas para adelante, adelantado, buen trabajo, de la defensa de Majalahonda, y cuando digo que es un partido distinto, que tiene algo más, piensen que llevamos 5 minutos, un ensayo 5-0 arriba, pero el ritmo de juego es trepidante, tengo a Che ya con las gafas del cerca, Vizca, ya no sabe hacia dónde mirar, poniendo zoom, alejándolo, y es que no es nada fácil, grande Che, va por la derecha Majalahonda, ojo el placaje a dos, pero aguanta muy bien arriba, libera, vamos por la izquierda, defensa invertida, en V, para cerrar puertas, para eclipsar, la magia Majalhiega, y lástima, porque había hecho una buena jugada, pero la tiene Cisneros, ahora Ichi lo ve claro, tiene a su compañera abierta afuera, y tremendo ensayo por parte de Cisneros, por parte de Pirarrico, y van apareciendo las autoridades, las leyendas del club de Rupi San Cubat, se presencia en la guinardera, en su casa, Francesco Lask, alias Kik, y para mí Kik Estefano, el presidente norífico, con él aprendí, de qué iba esto del Rupi, sin él no estaría aquí, gracias para todo Kik, y Zahia, pierna derecha, potente, centrada, grítalo bien alto Martí, adentro, dos puntitos más, 12-0 arriba, para el equipo colegial, para las de azul, como digo, es un tremendo batallón, el que tenemos aquí, hay mucha magia, aquí parece que han repartido, Varitas de Sauco a Granel, y todo el mundo es de la familia Dumbledore, cuánta maga tenemos por metro cuadrado, vamos Majadahonda, presionando Cisneros, ojo, esa tremenda presión, creo que sin es hueso, balón trastabillado, ojo, justo al final, esta era de, llamar al Timio, de juez de vídeo, vamos a darla por buena trampo, José Luis Murillo que dice que no, que nos quedamos con el 12-0, que hemos llegado al minuto 7, que ha sonado a la bocina, y que voy lanzado y no me callo, voy a descansar un poco, que si no, no termino el día hasta ahora mismo, pues estamos de vuelta, para la segunda parte de este derbi madrileño, perdonen que he empezado un segundito tarde, esto del 7 es muy rápido, y no me dan tiempo de ir al excusado, desde aquí ya lanzo una proposición para el año que viene, o se me compra un orinal con el escudo del Sanku, o que me sonden por Dios, que no me da tiempo, la tiene Cisneros, y otra de las grandes leonas, Ingrid Algar, que nos enseña, que lo que ha aprendido Ichi, ella lo lleva tiempo ejecutando, ese gran nivel de World Series, Ingrid Algar, que dosifica, que hace el ensayo, pegadita, a la tush, va a ser difícil, pero, yo creo que es que a ella le gustan los retos, porque va a ser la encargada de ejecutar ese, pateo de drop, de bote pronto, 17-0 arriba, para el equipo colegial, y Ciar Pozo, Ichi, que nos hace la de Johnny Wilkinson, se sienta sobre sí misma, y patadón arriba, esta vez profundo, le buscaba la espalda, a Lucía Díaz, la deja salir, la juega rápida Majadahonda, Cisneros, que la se interna, y cuando digo que es la que tiene la palita de Sauco, no lo digo porque sí, qué espectáculo, cómprenme un babero, por Dios, cómo me gusta el juego de Lucía Díaz, ocupa Nacho, basculando Cisneros, tienen que recolocar, y otra vez más, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, abro puertas, ojo al contrapié, creo que era Bruna Elías, la número 11, adelantado, la aprovecha, lo tiene Ingrid ya, a volar, con Inés Bueso y Jausti, como decía, una de esas jugadoras altas, con buena zancada, que parecen atletas, de 200-400 metros lisos, la tiene Iziar, que amaga contra todo el mundo, que va a la guerra, que se pone el casco, y aquí no pasa nada, porque yo mantengo balada, para mis compañeras de Azucielo y Azul, un poquito más oscuro, y ahora sí, la número 12 de Cisneros, Alba Vinoesa, y es que son todos nombres, que como nos gusta, de vez en cuando, con ese, álbum de cromos de Panini, que tenemos pendiente, en rupi femenino, con Diego Dolan, y hacemos nuestro 15 ideal, nuestro 7 ideal, a nivel histérico, a nivel de la temporada actual, y el buen rato que pasamos, arreglando el mundo, el mundo con forma balada, grande Diego, abrazo fuerte caballero, y ya tenemos a Izii preparada, 3-40, y este gran derbi madrileño, de máximo nivel, se lo está llevando, de momento clarísimamente, el equipo del central, tenemos aquí pegadita la cal, a Olivia Fresnera preparada, le dice, Ichi ponmela, que esta es la mía, son nombres, que aunque tenga la tez morena, me ruborizo, hablando de estas jugadoras, de las cuales he sido aficionado, y fíjense, que además me da la razón, que Olivia lo placa todo, se vuelve a levantar, bravo la actitud, de Cisneros, bravo la de Majadaronda, que partidazo, gracias guerreras, gracias gladiadoras, como subía, Cisneros, balón al suelo, ojo, Olivia otra vez más, que pulmones, tienen estas jugadoras, Majadaronda con buen hacer, y el partido está siendo digno, de lo que es una semifinal, con mayúsculas, en cursión y en negrita, balón abajo, la tiene Cisneros, y Chique percute, que sienta la jugadora Majadariega, en el suelo, pero, hace lo propio, la placadora de Majadaronda, Ingrid que hace un par de amagos, puede fijar y dar, a ver si le da la velocidad, buen físico, trabajado por Ingrid, como se lo nota, como ha evolucionado esta jugadora, ya era tremenda, pero es que, la llevo siguiendo hace tiempo, que tremenda evolución, lo mismo que hicía Lucía, todas esas jugadoras, que aquí se están, reventando, una a la otra, pero cuando se ponen la de la Leona, que bien lo hacen, ojo, pase en corretito, conexión Leona, las Leonas que se van de caza, la tiene Cisneros, ocupa hasta fuera, lástima, ese pase al límite, se le ha quedado, un poquito corto, y fíjense, en la expresión corporal, en las caras, como se agachan, como intentan, coger el aire, que no hay, porque se están dejando, todo lo que, les queda, y es que esto es el todo, por el todo, si quiero estar en la final, tengo que echar el resto, y lo saben, uno y otro conjunto, aprovechando muy bien, los errores Cisneros, porque Majadahonda, para nada, está jugando mal, pero, han puesto mucha distancia, y en el Rubí 7, es muy difícil, remontar algo así, y más cuando quedan, 30 segunditos, podemos dar, por campeonas, de la semifinal, de la primera, a Cisneros, que esperarán, en la final, ¿a quién? a el equipo ganador, entre ese gran duelo, que tenemos, de nuestras gladiadoras, del club de Rubí San Cuat, contra las amigas de Avelles, van por fuera, la tiene Bruna, un par de contrapies, jugará como digo, formada en las categorías inferiores, del Kimmich, si no lo digo mal, la sacan fuera, presiona mucho Cisneros, suena el camión, queremos el ensayo, del honor de bajada onda, pero Cisneros, que me dice que no, que por aquí no pasan, la sientan en el suelo, le llega el balón, a Chris, y hacen la del circo del sol, esto parece parkour, con un mortal, digno de Tony Hawk, vuela por encima, se lleva tremendo placaje, se levanta, y dice, hazme lo que quieras, que yo quiero el ensayo, del honor, me lo ha pedido Martí, se lo doy, y la zurda de seda, la zurda de oro, el mejor pie, de todo campeonato, sin duda alguna, que hace su girito de tobillo, que hace el drop, y que nos dice, así terminamos con honor, con ensayo transformado, Cisneros 24, majaba onda 7, ya tenemos a la primera finalista, tercer y cuarto puesto, y de ahí, a la finalísima, entre Cisneros, y club de Rubí San Cuat, buena patada, ganando de la espalda, la coge, la de la varita de Sauco, la maga de, las majariegas, Lucía Díaz, que bien lo hacen, como saben, jugar al 7, ven, que buenos pases, pero, Abérez nos dice, que división de honor, es mucha división, frenan la ofensiva, de majada onda, buenos placajes interiores, mantienen atrás, la mantiene, Majada onda, no ha recuperado, ha pescado, el equipo de Abérez, balón abajo, lo tienen que ver, las apoyos ofensivos de, Abérez, entrecorrocando esta jugadora, lástima, error de manejo, veamos, en que, acaba esta ecuación, en vele, y disculpen, si se entrecorta un poquito la voz, estoy aquí a expensas, de lo que hace, mi equipazo del streaming, todos los voluntarios, y voluntarias de San Cuat, que están tapando aquí la zona, de streaming, para que no se me pongan, las rastas más de punta, para que no nos electrocutemos, con el Chiri Mini, que nos está cayendo, pero seguimos, la buena amiga, Cheitura a la cámara, Benjamín Gil, capitaneando la nave, como nadie, y yo mismo, Martí Bernal, en este tercer y cuarto puesto, esto va llegando a su fin, y yo me pongo nostálgico, que no acabe nunca, juega por fuera, Majalahonda, 0-0, minuto y medio, de la primera parte, viene Abellas, basculando, buen contrapié, pase con el reverso de la mano, offload, de gancho, pero que bien defiende, eh, Abellas, que le está complicando mucho, el asunto a Majalahonda, se chocan entre las compañeras, pero es válida, intenta encontrar hueco, y ojo, la intercepción de la número 2, de Aleyes, la más lista de la clase, que lo encuentra, que hace el ensayo, que se llevan las pajaritas, el corbatín y la corbata, pero acaba consiguiendo el ensayo, casi, casi debajo de palos, veamos si ese placaje alto, repercute en una tarjeta amarilla, no la veo de momento, buen ensayo, del equipo de Beyes, 0-7 arriba, minuto 3 de la primera, mitad de la primera mitad, balón para atrás, para la de Hogwarts, que está ahí apoyando a su compañera, Lucía Díaz, cuanta magia tiene en la varita, y Pam nos saca un pase de, 5 o 6 metros, pero, como bascula Beyes, como cierra puertas, vamos por la derecha, vamos Majadahonda, vamos a Beyes, balón abajo, recuperado, esta vez sí, por el equipo valenciano, de Valencia Madrid, y tiro por los que me toca, están fuera, habilitan, para esa jugadora, de pelo, pelo y rojo, número 5, de Beyes, Carla Ferrando, la recupera Majadahonda, intercambio de posesiones, buena frenada ahí, que buena visión defensiva, la vuelve a tener Majadahonda, un par de contrapies, ojo que se escapa, balón para atrás, al eje, que tremendo placaje se ha llevado, un eclipse pelirrojo, le ha hecho la trampa, intenta habilitar por el cerrado, bien colocada, la número 15 de Beyes, Marga Pérez, y adelantado, tras unos minutos de mucho rugby, de mantener el balón vivo, de ese 0-7, 0-7, a favor, del equipo valenciano, balón al eje, de la Melee, Carla Ferrando, que habilitaba, para su tres cuartos, le ha llegado el balón, a Marga Pérez, frenando bien, Majadahonda ahí, en el centro del campo, nos quedamos en la frontera, Lost in Translation, vuelve a ir por la derecha, Liv Stalman, buen torneo también, de esta jugadora, esto acaba, ¿en qué? en lateral, golpe franco, clarísimo, bien ejecutado, por Majadahonda, qué madurez, de Macarena de Valle, qué manera de saber, cómo se juega esto, y el corte por en medio, por parte de Majadahonda, creo que es la número 7, Claudia Pérez, buen ensayo, aprovechando ese golpe franco, sin mala intención, por parte de Abelles, pero, que les ha quitado la posesión, se le ha dado Majadahonda, que sabe muy bien jugar a esto, y han ido rapidísimas, y el patadón, creo que de la 13, que es justo de la que no tengo el nombre, vamos a ver, si alguno o alguna de las presentes, me sabe decir quién es, a ver, matrícula, matrícula, pues yo diría que es la 12, Marta Cantabrana, a riesgo de equivocarme, va con la derecha profunda, las interna, las manda, a territorio valenciano, la dejan botar, y la tiene, Anahel Fernández, permítame, porque me han puesto el lateral de la carpa, y no veo nada, Lucía que le pone prisa, que saca la balita de salgo a paseo, ¿para qué? para que consigan, con esa velocidad, con imprimir ese ritmo de más, que es lo que tiene Majadahonda, un ensayo bajo palos, facilita, el intento de transformación, pues no lo decía mal, es la número 13, tengo el número escrito, pero no el nombre, y nos vamos, a la media parte, con ese 14-7 arriba, para el equipo Majariego, para las de Madrid, imponiéndose, al equipazo de Abéis, se nos viene una segunda parte, trepidante hasta ahora mismo, no lo decía mal. Gracias. 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 Ojo que escarban. Van por la izquierda. La tiene Cris. Habilita por fuera. Sobran. A ver esas piernas. Les van a dar. Les van a dar. Les van a dar. Y no sin que lo deje de pelear a Vélez. Bravo. Por el equipo valenciano. Ensayo. La persiguen hasta el final. Cuando entramos en el último minuto. De este tercer y cuarto puesto. Y el tercero ya tiene. El nombre. En mayúsculas. En rojo y azul. Del equipo majariego de Majadahondas. Majadahonda, perdón. Y Majadahonda. Que tiene una H en su nombre. Y es lo que tiene. Cris. Entre ceja y deja Cris López. Con la zurda. Veintiséis siete. Treinta segunditos. Y termina el tercer y cuarto puesto. Que ha estado a la altura de todo el torneo. De lo que hemos vivido en San Cugat. Vamos a ponernos todos nuestras mejores galas. A cicararnos. Porque se nos viene la gran final. Entre cisneros. Las de central. Las colegiales. Contra club de rugby San Cugat. Que están en su casa. Pero antes. Que termine este partido. Y la camionera nos dice. Tocó la bocina. Tres veces. Yabelles que quiere. Otro ensayo. Lo vuelvo a decir. Coletero. Fosforito. Coletero de crack. Buen pase para adentro. Pero como. Como apagan fuego. Las bomberas más jariegas. Que las recuperan. Que tienen el partido ganado. Pero que nos dicen. Aún tenemos rugby. Para aburrir. Tenemos rugby. En las piernas. En los pulmones. En las mentes. Abelles lo mismo. Defendiendo. Quieren el ensayo. Cortan para adentro. Placaje al último minuto. Momento épico. En la veintidós. De territorio. Abejorro. De las abelles. De casa de las de Valencia. Majadaonda bregando ahí. En el punto de encuentro. Abelles. Poniéndoselo difícil. Cambio de juego. Ocupan en cerrado. Ojo que. Abelles no había basculado bien. Y con esa gran visión de juego. Que ha demostrado todo torneo. Majadaonda. Termina el partido. Como no lo ha empezado. Y como han jugado casi todos ellos. Con un puntuaje tremendo. Un buen correctivo. 31-7. André un gran Abelles. Que se ha defendido. Contra uno de los mejores equipos. De la Liga de Verdola.